Solitaria Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Vas a luciendo su real majestad Vas a encaminar los milas sin verlos jamás La Virgina Tiene pena y dolor La Virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Mi mariachi La Virgina Quiere pena y dolor La Virgina No conoce el amor Alta de la preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Dicen que apuntan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él